Las imágenes de acuerdo con la denuncia corresponden a una mujer de una comunidad indígena del Bajo Baudó, quien durante varios días estuvo encerrada en su casa sin poder salir a buscar atención médica, pese a su delicado estado de salud. Esto por cuenta del enfrentamiento armado, según las autoridades, entre las autodefensas gaitanistas y el ELN. La mujer de 21 años falleció y sus dos hijos quedaron huérfanos. Ante situaciones como esta, la Defensoría del Pueblo generó una alerta y pidió intervención urgente para esta región del país. 4.741 personas entre confinadas y desplazadas se encuentran en estos momentos en el municipio de Alto Baudó, en Chocó, desde el viernes 19 de febrero, por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley. La Defensoría aseguró que desde el pasado viernes se realizó un comité de justicia transicional para evaluar la situación y le solicitaron a las autoridades activar una ruta de protección, atención y prevención para las comunidades. Además, se inició una misión de verificación a la zona para monitorear la evolución de la calamidad pública. La comunidad está sin alimentación, sin recursos y confinada en el resguardo y otras personas en desplazamiento. Es de recordar que desde el mes de septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta donde se evidenció el riesgo para la población civil debido a la disputa territorial entre el ELN, las AUC y las AGC. La Defensoría del Pueblo